Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy jueves 17 de diciembre estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Se instalarán 1.400 camas nuevas paulatinamente en la Ciudad de México para pacientes con COVID-19. Se prevé que todas estén disponibles para el 22 de diciembre. Además, se incorporarán 500 médicos cubanos a las instituciones públicas de salud, informó Claudia Sheinbaum. A su vez, el doctor Rafael Valdés, director médico de la unidad COVID-19 en Centro City Banamex, aseguró que han mejorado el estado de salud del 82% de pacientes en estado crítico, de un total de 347. Esteban Moctezuma, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, será propuesto como embajador de México en Estados Unidos, sustituyendo a Marta Bárcena, informó López Obrador. Agregó, de conformidad con la Constitución, voy a enviar el nombramiento al Senado para que sea, si ellos así lo deciden, ratificado. El jefe del Ejecutivo aseguró que se hace una consulta para decidir quién quedará al frente de la CEP cuando Moctezuma se vaya a Washington. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que la economía mexicana tenga un rebote de 3.8% en 2021. La CEPAL también mantuvo su previsión sobre la economía mexicana, en la cual decía que habrá una contracción del 9%. Según el documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. Se dio un plazo de dos semanas a los abogados de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, tal como lo había pedido la misma defensa para responder al memorando de la Fiscalía que justifica su extradición a México por desvío de dinero y delitos electorales, aludiendo, entre otras razones, a la falta de tiempo para reunir declaraciones juradas de testigos, que han tardado más de lo esperado. Duarte, quien ha alegado persecución política, está preso en una cárcel de Florida. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cassandra Bisoño.